Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar